Voy a levantar la herramienta para ir explicando un poco cómo va la línea. En efecto, Alex, ¿me puedes dar permisos para compartir pantalla, por favor? Sí. Ahí está, ahora sí. Perfecto. Listo, ¿no? Si se visualiza, en la parte de arriba de la herramienta, tenemos una barra que es la barra de pestañas. Esta es una nueva versión a partir del 2013. Y esta barra de pestañas está agrupada por funcionalidades, ¿no? Las primeras funcionalidades donde está la pestaña inicio son funcionalidades de estilo, que es lo que se llama de formato, ¿no? Entre el tipo de letra, tamaño de letra, volumetrías de amplitud y de crecimiento de la letra, efectos de resaltamiento de alguna palabra, letra o oración, ¿no? Tanto negrita, cursiva como subrayado y las capacidades de bordado que pueda tener, colores de fondo y color de tipo de letra, ¿no? A nivel de alineación, tenemos la alineación superior, la intermedia, la alineación inferior y tenemos los centrados, tanto justificación izquierda, derecha e intermedia, ¿no? Luego tenemos la posibilidad de trabajar con alguna sangría y trabajar la orientación del texto, ¿no? Y puedo ajustar los textos y combinar las celas, ¿no? Luego de trabajar con estas propiedades, que son las propiedades básicas, tenemos las propiedades a nivel de numeración. Esto es para poder darle algún formato de numeración a la celda, ¿no? Y estos formatos van a depender mucho del idioma en donde está instalado la herramienta, ¿no? Si la herramienta está instalada, pues, en un sistema operativo con idioma español, tiene ya unos formatos y si está instalado con otro idioma, va a coger el formato del lenguaje que está instalado en la computadora, ¿no? De igual manera puedo hacer algunos formateos o tengo acá una capacidad de wizard, que es lo que se llama, ¿no? Para trabajar los estilos mediante alguna condición, ¿no? Y luego tengo la capacidad de poder insertar y de crecer dentro de la hoja de cálculo, ¿no? Entonces, en la parte inferior vamos a tener siempre la hoja de cálculo, independientemente de cómo yo pueda dar clic sobre algún menú de las pestañas, que es esta nueva presentación que tiene la herramienta, ¿no? Entonces, como hemos venido del fútbol, pues, yo voy a crear una primera columna, que es la columna de jugadores, ¿no? Voy a ponerle el número, ¿no? Y le voy a poner goles, faltas, expulsiones, ¿no? Entonces, yo he creado cuatro labels o cuatro textos dentro de las celdas, ¿no? Y estoy trabajando sobre la primera fila, que es la fila 1, y estoy ocupando hasta la columna E, ¿no? Y estas columnas se pueden, pueden tener un autoajuste cuando yo le doy doble clic o puedo yo ajustarlo al ancho que yo crea conveniente, ¿no? Como les comentaba, si es que yo quiero trabajar, si yo quiero trabajar el tema estilo, puedo seleccionar todo y puedo darle algún resaltamiento, por ejemplo, como negrita, y puedo cambiar el tipo de fondo a un fondo, por ejemplo, pues, ladrillo, ¿no? De igual manera, si es que lo quiero filtrar, lo voy a poder filtrar y le voy a poder poner void of this, ¿no? Y lo único que tengo que hacer es seguir llenando la tabla, ¿no? Para continuar el demo, voy a ampliar un poco para que sea más visible. Para ampliar el demo, voy a poner nombres, en este caso voy a poner jugador Hyde, Alexander, Alexander, Areca, ¿no? Sam Brano, entre otros, y le voy a poner el número, pues, 2, 3, 4, 5, goles, pues, 0, 1, 2, 3, y la falta, ¿no? 4, 3, 2, 1, y expulsiones, pues, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, ¿no? Entonces, acá lo que yo estoy simulando es una tabla, que la tabla tiene columnas, y yo lo estoy tomando como si estas columnas fueran atributos, ¿no? Y estoy haciendo mi hoja de calma, ¿no? Entonces, lo más potente de esta herramienta es la posibilidad de hacer fórmulas, ¿no? Entonces, si es que yo quiero saber cuántos goles en total han hecho mis jugadores, yo voy a entrar acá, y voy a hacer una fórmula, que es la fórmula de la sumatoria. Y voy a seleccionar el rango total de lo que yo quiero sumar, ¿no? O lo que le llama, lo que se llama es la población de celdas objetivo que yo voy a hacer, ¿no? Y de igual manera, cierro la función, y me sale que el total es 6, ¿no? Si es que yo selecciono todo, si se dan cuenta, en la última barra, que es la barra de accesibilidad, ven, ¿no? Promedio 1.5, conteo 4, y sumatoria 6. Entonces, estoy verificando de que la sumatoria que he aplicado en la fórmula es correcta, ¿no? Una de las consultas que siempre me hacen es cómo yo abro una fórmula. Según la documentación hay dos valores, ¿no? El valor del operador igual o el operador más. Con los dos operadores puedo trabajar las fórmulas, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero trabajar una sumatoria o una expresión regular? Lo único que hago es trabajar, por ejemplo, con el operador más y hago una sumatoria, ¿no? De la B2 con la B3 y con la B5, ¿no? Dentro de la documentación siempre está que la forma de identificar una celda es etiqueta de columna más etiqueta de la fila, ¿no? Entonces, si estamos en la columna C, fila 3, la celda se llama C3, ¿no? Sobre esto, sobre esto, sobre esto yo ya tengo temas de inferencia, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer un filtro, automáticamente puedo hacer el filtro y puedo trabajar con la etiqueta de mis máster columnas, ¿no? Que es la forma de cómo yo voy a identificar la columna, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, yo quiero hacer algún filtro, yo puedo filtrar y puedo decirle que yo solo quiero seleccionar la información de Hailey, ¿no? Y dinámicamente me va a salir la información de Hailey, ¿no? Yo quiero toda la información menos la información de Alexander, también selecciono todo excepto Alexander y me va a salir la información de todos excepto Alexander. Esto es bastante importante porque a las finales, esta hoja de cálculo teóricamente es una hoja ilimitada de datos, ¿no? Pero tiene ciertas restricciones, ¿no? Que el archivo no pese más de un gigabyte, ¿no? O que llegue a un elemento de columnas bastante amplio, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar cuando tenemos mucha información? Simplemente que el archivo se corrompa o que demore mucho en cargar o en procesar, ¿no? Ya para este tipo de informaciones ya yo sugiero utilizar, pues, otro tipo de base de datos, ¿no? O, por ejemplo, como Access, como SQL Server o base de datos opensor, como Postgres, entre otros, ¿no? Si es que ya se necesita guardar información transaccional, ¿no? Sobre esto, sobre esto, sobre lo que se está trabajando, sobre este, sobre esta demo, pues, nosotros también podemos poner reglas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero los goles, las personas que han hecho menos de tres goles, ¿no? Entonces yo puedo filtrar, ¿no? Por el número y puedo decirle que sea menor que tres, ¿no? Entonces yo le puedo poner acá una regla y le digo que sea menor que tres, ¿no? Todas las personas que han hecho goles es menor que tres, ¿no? Y me sale que ha sido Hailey, Alexander y Gareka, ¿no? De igual manera, yo puedo borrar el filtro y puedo hacer filtros compuestos, ¿no? Yo puedo decir de que yo quiero los jugadores que han hecho menos de cuatro faltas, menos que cuatro faltas, menos de cuatro faltas, y que, pues, puedan, su nombre empiece con J, ¿no? O que empiece con J, ¿no? Entonces aquí, si se dan cuenta, he hecho dos condiciones de tipo I, y estas condiciones me salen ningún resultado. Entonces yo puedo borrar la primera condición, ¿no? Y yo puedo borrar la condición que está aquí, ¿no? Entonces, en esencia, lo que hemos repasado ahora es que tenemos una capacidad de hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo puede ser de diferentes tipos, ¿no? En este caso hemos visto tipo texto, tipo número. Podemos trabajar con un tipo decimal, ¿no? Si es que lo queremos trabajar así, ¿no? Y lo más interesante es que estos tipos me van a permitir a mí tanto almacenar información como procesarla y trabajarla para obtener ciertos indicadores, controles, entre otros, ¿no? A partir de esto es donde yo ya puedo empezar a trabajar momentos más complejos, ¿no? ¿Qué es lo que yo haría? Lo que yo haría es complementar esta hoja de cálculo, porque esto es un libro de cálculo. Estoy trabajando sobre la primera hoja. Trabajaría ahora una segunda hoja, ¿no? En esta segunda hoja, de igual manera, pues la voy a ampliar para hacer los ejercicios. Y en esta segunda hoja también puedo empezar a trabajar sobre tratamientos de información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más es útil aquí en una herramienta de cálculo? Es trabajar operaciones matemáticas, ¿no? Entonces, yo ya podría trabajar con columnas como trabajador, trabajador, horas, horas realizadas. Podría trabajar con costo por hora, costo por hora, ¿no? Y total. Entonces, yo podría hacer el mismo ejercicio con estas cuatro variables, ¿no? Pero ya estamos trabajando de que una variable va a hacer el procesamiento de la multiplicación de estas dos. Entonces, yo puedo tener al trabajador Hile, que ha trabajado 10 horas, y su costo por hora es de 12.5, ¿no? Entonces, esto da un total de 125. Y puedo tener el trabajador Alexander, que tiene 22 horas, y su costo por hora es de 13.3, ¿no? Y si yo quiero copiar la fórmula, simplemente lo arrastro. Y me da un valor de 292.60. Yo puedo formatear, porque esto ya es un valor de dinero, ¿no? Entonces, yo puedo formatearlo, ¿no? Entonces, si estoy trabajando con moneda de soles, le voy a poner un formato de moneda de soles. Entonces, selecciono las columnas. Y le doy un formato de celda a las columnas. Le doy una moneda. Como mi máquina tiene el idioma español y está latinoamericano, trabaja con la moneda de Perú y con la zona horaria de Perú. Entonces, trabajamos siempre a dos decimales, ¿no? Entonces, este valor que está aquí es un valor compuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque nace de una fórmula. Entonces, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que si Alexander en algún momento su costo por hora cambia, automáticamente se actualiza el valor compuesto, el valor generado por la fórmula, ¿no? De manera de que pueda ser utilizado o pueda ya trabajar mediante una plantilla, ¿no? La idea es que esto se pueda llenar de manera granular, ¿no? De manera orgánica. Se pueda trabajar de esa manera. Entonces, cuando nosotros ya tenemos este tipo de variables y estamos trabajando en este mismo formato, yo ya puedo empezar a trabajar con fórmulas mucho más complejas, ¿no? Entonces, si nosotros queremos saber qué fórmulas hay, básicamente insertamos una función y las funciones están agrupadas, ¿no? Yo tengo funciones financieras bastante útiles, ¿no? Tengo muchas funciones financieras desde el VAR, el TIR, entre otros. Tengo funciones de fecha y hora, ¿no? Para saber de una fecha el día, la hora, el año, el mes, etcétera, ¿no? Puedo tener fórmulas matemáticas, arco-coseno, fórmulas de generar números aleatorios, tengo fórmulas de sacar el cociente, el seno, el coseno, un factorial, un logaritmo, entre otros. Tengo las fórmulas para redondear también, ¿no? Dependiendo del factor de redondeo. Tengo fórmulas de búsqueda, ¿no? Sobre un rango, sobre un grupo, sobre una hoja de cálculo, puedo encontrar y aplicar. Y por cada una de estas fórmulas hay una documentación y puedo hacer un ejemplo, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Tengo fórmulas de base de datos, donde yo ya trabajo con sentencias PL, SQL, ¿no? Tengo fórmulas de texto, ¿no? Puedo buscar un carácter, concatenar, hacer mayúsculas, minúsculas, entre otros. Contar los espacios, entre otros, ¿no? Tengo fórmulas de lógica, sí, ¿no? Sí, de lo contrario, ¿no? Buscar, poner alguna lógica en la búsqueda, ¿no? Tengo fórmulas de poder trabajar con servicios web, ¿no? Trabajar, integrar de otro repositorio de datos, ¿no? Y es aquí donde en realidad estas características o este grupo de funciones, dependiendo de la versión de la herramienta Excel que se tenga, pueden dar bastante valor a lo que se quiera trabajar, ¿no? Luego tenemos una parte de datos, que también es interesante, ¿no? Porque en esta parte de datos, básicamente lo que yo hago es tratar la información, ¿no? Sobre todo cuando me vienen formatos o archivos en .cvc, ¿no? Básicamente son tipo blog de notas, ¿no? En donde los textos me vienen con columnas y vienen bastantes, bastantes puntos interesantes, ¿no? Sobre esto de igual manera aplica básicamente el volumen de datos y de fórmulas que les he comentado, ¿no? Sí tengo una parte para poder administrar las vistas, ¿no? De hecho, puedo inclusive quitar las líneas cuadriculadas, ¿no? Puedo quitar los encabezados, ¿no? Puedo quitar la barra de fórmulas, ¿no? En realidad ya esto es de acuerdo al modo ad hoc que se requiere o que se... O que como un encuentro en la mecánica de trabajo, ¿no? Ahora en pandemia, pues, y de hecho yo que tengo un perfil de programación siempre trato de trabajar con varios monitores o trabajar bajo una línea de repente tener mayor espacio sobre lo que se llama el statement of work, sobre en este caso para esta herramienta en la hoja de cálculo, ¿no? Y poder tener mayor comodidad al momento de procesar la información o de generar la información que se requiera, ¿no? Bueno, sobre esto ya tengo temas más visuales, ¿no? De hecho, de hecho, mucho, muchas de las consultas que me hacen es para preparar informes. De hecho, cómo yo puedo ya hacer cuadros estadísticos. Básicamente la sugerencia que yo siempre doy es de poder trabajar con gráficos que uno pueda hacer un análisis y pueda describirlo de manera bastante sencilla, ¿no? Y para trabajar con este mismo demo yo puedo agarrar esto y puedo decir, mira, quiero que me generes un gráfico, ¿no? Entonces yo comparo y puedo comparar los diferentes atributos que tengo entre Alexander y Hailey, ¿no? Alexander es el color naranja y Hailey es el color azul, ¿no? Y de hecho, mucho va a ser de cómo uno puede aplicar el mejor gráfico para el trabajo que está realizando, ¿no? De hecho, estos gráficos también se pueden referenciar en un documento Word. Mi sugerencia es, como estas herramientas cada vez están más integradas, mantener siempre este gráfico aquí, ¿no? Porque a veces uno lo copia, lo pega en otro lado y borra este gráfico, ¿no? Entonces también se borra el fuente porque hacen una referencia cíclica, ¿no? Entonces mi recomendación siempre es mantener los gráficos, ¿no? Y para hacer otro ejemplo, yo voy acá a la parte de los gráficos, ¿no? Y puedo hacer otro gráfico, ¿no? La misma variable, pero bajo otro contexto, ¿no? Entonces yo estoy trabajando, yo estoy haciendo, pues, diferentes interpretaciones, pero básicamente dependiendo del gráfico, dependiendo del volumen, dependiendo del estilo que yo trabaje, dependiendo de la característica que se requiera, dependiendo de absolutamente todos los atributos que uno pueda querer describir, lo va a utilizar, ¿no? Pero siempre estos gráficos necesitan un origen, y este origen, pues, tiene que ser evidentemente una tabla, ¿no? Porque tenemos variables X, Y, ¿no? Dependiendo del gráfico, ¿no? Podríamos tener muchas más variables, ¿no? Y dependiendo del gráfico, pero regularmente sobre una tabla. Y esta tabla tenemos que ir manejándola y madurándola, dependiendo del gráfico que se tenga, ¿no? ¿Qué gráficos tenemos? Bueno, esa es una buena pregunta. En realidad tenemos gráficos recomendados, ¿no? Pero si vamos a todos los gráficos, tengo de tipo columna, de tipo de línea, tipo circular, tipo de barras, tipo de áreas. Tengo gráficos de dispersión, mapas. Tengo gráficos en donde yo puedo hacer ya plantillas de cotizaciones, de radiales, rectángulos, proyecciones, ¿no? Histogramas, en este caso, pues, bastones, cascadas, embudos, ¿no? Y gráficos combinados, ¿no? Entre histogramas y líneas, ¿no? Columnas y líneas, ¿no? Entonces sí, sí existe una plantilla grande que pueda potenciar y generar los gráficos, ¿no? Aquí mi recomendación es nunca olvidarse del origen, o sea, siempre trabajar sobre, de repente, una hoja adicional, en esta hoja adicional, poner el gráfico, por ejemplo, ¿no? Cosa que no interfiere en el trabajo que están haciendo, ¿no? Porque regularmente de aquí varían estas tablas y puede impactar sobre el origen que ustedes puedan hacer, o los gráficos que se puedan trabajar. No menos importante es que ahora las herramientas tienen una gran documentación, entonces mi recomendación, cuanto deseen hacer algo, sobre todo a nivel de fórmulas, a nivel de texto, puedan basarse en la documentación, ¿no? De hecho, hay foros de documentación mucho más precisos que otros, de hecho, yo siempre trato de trabajar sobre la documentación oficial que tiene la herramienta, ¿no? Y eso va a ayudar mucho en poder destrabar o poder darle solución a lo que, a por donde se oriente la solución, ¿no? Sobre esto, sobre esto, ya vamos a ver cómo ahora cómo se puede ser más preciso a nivel de trabajar esto, ¿no? Entonces, tú al momento de guardar la información tienes opciones de guardarlo vía una ruta específica, dentro de mi equipo me voy a una ruta específica, por ejemplo, donde yo trabajo mis proyectos, una ruta específica, ¿no? Y el tipo, yo siempre lo guardo como Excel, ¿no? Pero puedo guardarlo como Excel de otros, de otras versiones, compatibilidad legacy, o puedo guardarlo como un CBC, que es un formato muy antiguo, ¿no? Mi sugerencia siempre es que sea sobre el libro de Excel para que no interfiera en la compatibilidad. Esto da una extensión XLSX, ¿no? La anterior era LSX, ¿no? Entonces, esto es XLSX, ¿no? Y la otra es trabajar sobre un repositorio en la nube, ¿no? Entonces, esta es una herramienta de paga, ¿no? De Microsoft Office, y tiene una versión que es la versión E1, que es la versión online, ¿no? Del Office 365. Entonces, si es que ustedes están trabajando, tienen posibilidades de guardarlo en la nube, es un buen mecanismo para poder llegar a esos, a trabajar en la nube y trabajar en línea y de repente tener mayor compatibilidad en lo que se pueda tener, ¿no? Sobre esto, yo voy a guardar el archivo para poder continuar con la demo. Y lo voy a poner sobre mi repositorio. Voy a ponerle prueba para que puedan ver, ¿no? Y sobre esto, se ha generado el archivo prueba, ¿no? Sí, voy a proyectar la parte para que lo puedan ver. Si ven la unidad de disco de donde acabo de guardar el archivo, ¿no? Esta unidad de disco tiene mi archivo prueba, que es el archivo que acabo de ingresar, que tiene la fecha de modificación y que tiene el peso, ¿no? Que en este caso son 24 kb. Todo esto se trabaja como una lista doblemente enlazada, ¿no? Entonces esto tiene información que va a ser dinámica y básicamente guarda la información por celda y tiene una metadata por celda, ¿no? Para que lo puedan tener de una manera más clara y más precisa. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que más podría potenciar a ustedes para la gestión y administración? Es que una vez que ya empezamos a dominar las fórmulas, una vez que ya empezamos a aplicar fórmulas más avanzadas, una vez que ya trabajamos con la estructura estándar de Excel, podemos hacer programación dentro de Excel, ¿no? Entonces, sí me han pedido rutinas complejas como, pues, mira, quiero calcular una fórmula de CTS o una fórmula de planilla y con un botón hacer esa fórmula o hacer validaciones de mi oje de cálculo, ¿no? Entonces, ahí es donde ya tengo que meter una lógica de lenguaje de programación que sería interesante verla en otra sesión y verla ya con una demo y de repente con una plantilla mucho más compleja, ¿no? Porque también lo que me piden bastante es que yo prepare plantillas, ¿no? O sea, yo preparo una plantilla bajo una realidad con la que ustedes trabajan y empiezan a tener ya herramientas en Excel listas como plantilla y sobre eso le podemos potenciar con algún botón de programación, combos, validación de datos, entre otros. Otro punto que también lo utilizan bastante es para la recolección de datos. Entonces, hacemos formularios de recolección de datos en específico, ¿no? Entonces, tú recoleccionas el dato y empiezas a hacer tu checklist, empiezas a consolidar información o a tratar información dependiendo del caso. No, pero sí quería empezar esta mecánica con un overview de cómo es la herramienta Excel y a dónde podemos evolucionar, pero siempre teniendo una línea bastante clara de qué es lo que se puede trabajar y hacia dónde va la línea de trabajo. He hablado bastante, no sé si tienen alguna consulta, no sé si hasta ahí queda claro, si tienen preguntas. Sí, este, a las personas que tengan preguntas lo pueden escribir en el chat, ¿ya? Y se dará lectura, digamos, a su pregunta y para que Heide lo pueda responder. Gracias. 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 Alguien se le iba a preguntar, Por eso tenemos gente tímida No, no hay ningún problema Igual que esto sea Una primera Un primer contacto Y es bien importante De hecho Mi especialidad no es ser un experto En Excel Pero si me han pedido Hacer trabajos complejos de programación Entonces les puedo dar como que Otro 360 De cómo puedo trabajar O cómo puedo girar Excelente Jair Sería grandioso Poderte tener En más eventos Y así mismo Que nos puedas detallar más A fondo las herramientas Y de repente Podemos tener Casos reales O sea, obviamente Organizaciones sin fin de lucro Gestión de voluntariado Gestión de recursos Cosas así Sí, mi coherencia En esa línea Es empezar a hacer plantillas ¿No? Porque de repente Tienen plantillas Para recoleccionar datos Formularios de recolección De datos ¿No? Rúbricas Y de repente En esas plantillas Quieren que No se manipule De información Que estén bloqueadas Celdas Y que Tenga cierta lógica Por ejemplo Si eliges Algún país Que salga La provincia Del país O el distrito O la regla Que quieran tener ¿No? Entonces De hecho En ese sentido Podemos de repente Preparar un formulario Que necesiten O alguna Algún caso real Y sobre eso Podemos ir avanzando Genial Me parece genial Sí Bueno Entonces Si no hay Si no hay preguntas Bueno Quiero Quiero agradecer Porque de verdad Cuente con mi apoyo Es un momento Bastante importante Para mí Poder estar aquí Así que Muy agradecido Y espero Seguir avanzando Con lo que requieran Y estoy a disposición ¿No? Sí Muchas gracias a ti Jaime Por tu disposición ¿No? Tu voluntad De compartir Estos conocimientos Igual Agradecer A los presentes ¿No? Por el de su tiempo ¿No? Y Conocer esta Gran herramienta ¿No? O sea De gran utilidad ¿No? Y que En estos tiempos Ya es necesario ¿No? Hay que aprender Excel Sí o sí Excelente Jair Entonces Sí Te escucho Sí Sí Bueno Muchísimas gracias A todos Un placer Y nos vemos En la siguiente sesión Sí Muchas gracias A todos Nos vemos en el siguiente Cuid Buenas noches Thanks 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 Thanks